Bueno, buenos días para el gobierno de Mendoza, para el gobernador Suárez y para todo su equipo. Es realmente un gran honor poder presentar oficialmente hoy el protocolo de funcionamiento de la terminal de ómnibus. Ustedes saben que el gobernador Suárez ha planteado desde el primer momento la necesidad, entre otras cosas, de recuperar la conectividad, tanto aérea como terrestre, nacional como internacional. Todo esto no se trata solamente de hacer pedidos, sino de que justamente vienen acompañados por un trabajo muy sostenido que venimos realizando entre el sector público y el sector privado para que también cuando la gente llegue esté segura. Por un lado, reforzamos el sistema sanitario en general por parte del gobierno, vamos estudiando las flexibilizaciones, pero también hacemos de que Mendoza sea un lugar seguro. Así como les hemos ido mostrando los protocolos del aeropuerto, el de alojamiento, el de gastronomía, hoy les mostramos el de esta terminal de ómnibus. Quiero agradecer particularmente a las autoridades de la estación terminal de ómnibus que han hecho una inversión muy importante en poder ajustar todas las necesidades que nos ha recomendado el Ministerio de Salud. Les vamos a mostrar hoy inclusive algo que es una tecnología prácticamente inédita en el país, que es una cámara térmica. Creo que no se llama así exactamente. Van a ver ustedes un lugar a donde la gente pasa, se toma su temperatura y también se detecta quiénes están sin barbijo. Todo esto es monitoreado en una sala única de monitoreo donde podemos detectar rápidamente estas cosas. Y también anunciarles la instalación de un puesto fijo de la Policía Turística, a quienes también agradezco particularmente, porque más allá de dotar la seguridad que la Policía siempre da, un poco excediendo sus funciones, nos colabora en todo lo que tiene que ver con la llegada de estos pasajeros que muchas veces están sin tanto conocimiento de declaraciones juradas de cómo tienen que hacer. Dar hoy seguridad a las personas y a los pasajeros es realmente muy importante. Así que nos complace mucho en poder compartirles y mostrarles cómo va a funcionar la terminal de ómnibus. Hay todo un protocolo realmente establecido. Inmediatamente que se detecta una persona con sintomatología, se activa el protocolo que ha establecido el Ministerio de Salud, pero por supuesto se controlan en origen y en destino a cada uno de los pasajeros.